A una semana de haber cosechado las espinacas, así va el contenedor de espinacas. Ya casi se ha vuelto a cubrir el área que quedó despejada. Aquí está la espinaquita pequeña, no creo que alcance a producir mucha hoja. Esta otra espinaca que nació hasta el último, no creo que alcance a desarrollarse porque estas no la van a dejar. Pero lo que quiero mostrarles es el avance que llevan ahorita. Ya se pudiese hacer una nueva cosecha con las hojas del tercer nivel. Miren, estas son las hojas, las hojas más grandes son las que no se alcanzaron a cosechar. Estas son las que dejamos, dejamos algunas del segundo nivel que estaban muy pequeñas. Pero ahorita ya están inmenses, son las que ya se pusieron al primer nivel. Y si checan en el centro de las plantitas, este sería el cuarto nivel, tercero, cuarto nivel. Ya van con un poquito menos de tamaño. Conforme se acerque el tercer corte, la planta va a comenzar a dejar de producir hojas. Y se va a enfocar más a producir lo que es la flor. Entonces, a partir de los dos meses podemos cosechar las hojas, el primer corte. A la semana se pudiese hacer otro nuevo corte, pero saldrían muy poquitas. Entonces, a menos que sean una sola persona y que quiera hacerse algún cuco que lleve espinacas o algún licuado. O alguna ensalada que lleve dos o tres hojitas de espinacas. O cuatro o cinco hojitas de espinacas mezcladas con algunos otros vegetales. Entonces, pudiese hacerse la cosecha, pero si la van a ocupar para el consumo, para hacerla en guisos, para ensaladas en general. Le conviene mejor esperarnos una semana más para sacar más hojas, que la cosecha sea más abundante. Y quince días después de la segunda cosecha, podemos hacer la tercera cosecha. Que prácticamente sería ya el fin de la planta. Eso es lo malo de las espinacas, que nos tardamos dos meses en comenzar a cosechar. Y... Una vez hecho el tercer corte, en el tercer corte se tiene que sacar la plantita y volver a cambiar el cultivo. Pero bueno... En cambio con las acelgas... Las acelgas son cortes prolongados casi todo el año. Estas plantas tienen un año. Estas de aquí y les voy a mostrar el otro maceto huerto. Miren, estas de aquí también tienen un año. Fueron atacadas por una plaga. Ya se recuperaron. El frío vino y mató todas las plagas. Pero tienen un año... Ya más de un año de sembradas. Allá al fondo se ven otras acelgas. Estas también ya tienen bastantito tiempo. Ya tienen más de un año también, junto con los apios. Y podemos seguir cosechando. Si no hubiera sido por las plagas, podríamos continuar las cosechas todo el año. Y volviendo a las espinacas. Esto es lo malo de este cultivo. Lo malo entre comillas. Porque nos permite volver a poner nuevos cultivos. Volver a hacer lo que nos gusta, que es sembrar. Y volvemos a sembrar. Pero pues a los que no tienen mucho espacio. O quieren aprovechar al máximo el tiempo. Que no tienen tiempo de estar cosechando a cada rato. Entonces, evalúenlo. Si es que quieren poner acelgas o espinacas. A mí me gustan las dos. Siembro las dos. Pero sí vale la pena explicarles para que lo consideren. Ya hicimos el primer corte. En una semana más hacemos el segundo corte. También se los voy a grabar. Y les voy a dejar los videos también aquí donde hicimos el primer corte. Y les voy a dejar los links también de cuando se sembró. Para que, por si quieren ver los videos. Ahí los puedan ver como los sembramos. Y como hicimos el primer corte. Y como quedaron. Bueno, pues yo creo que aquí les dejo el video. Cuídense mucho. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video.